está extraño oye que raro quien ha creado esto lo usaría yo no lo usaría está muy feo usaría esto obviamente que si lo usaría me gusta se ve hachorao anti-mage mujer me parece tan chévere este es ven que chucha yo no usaría este set me parece muy feo están volviendo mujer al pugna oye este me gusta mucho a este me gusta mucho me gusta ese detalle de las de las colitas me gusta este detalle de lo que sea esto es como va a jalar y me gusta el detalle de su pet ese está chévere este me gusta mucho que no está este es el putz cross tino si está gracioso parece que esté feo a su que tinker tan feo que significa como la hueva a xd no me gusta es simple la espada que le está clavada en su espalda su cuerno está roto la espalda lo atraviesa su espada está quebrada por un diamante significa que no no me gusta está extraño este juggernaut pero no me parece que esté feo me gusta su estilo me gusta oye qué bonita me gusta mira los detalles de su vestido mira cómo se llama esto que se ponen las mujeres pero tiene eso y el cabello los su corona parece dos cuernos una corona me gusta mucho panties panties algo así me gusta chévere oye me gusta este güey lo me gusta su tatuaje su maquillaje su cabello su sombrero su conejito tiene cara de buenito ese rasor a mí me gusta mucho está chévere me vacila es una maga no una güey lo maga un palito me gusta qué chucha es esta esto es como un rasho láser claro no me gusta es una queen lobo tiene cola me gusta hay 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 este si me vacila me vacila su peinao vampira si me vacila si yo si usaría este setcito me gusta yo si lo usaría si me vacila qué chuches es esta mierda un palo que le escoba atrás no jodas pero este centauro humilde no hay nomás oh oh es un diablillo chévere me gusta su máscara sus patas sus sagas sus alas sus cuernos ah mira hay un detalle en su pero qué es esto es una cómo se llama esto que se colocan aquí no es una máscara no es una máscara no no es una máscara su barbijo tiene un detalle de su verdadera sonrisa como si fuera un demente me gusta ese detalle el lion con su chivo en la izquierda cetro en la derecha el cinturón de la mitra de Ivo cara de león un cuerno y tiene un mazoco en el culo muy 666 puede ser esta grasa intento de quimera jaja qué mierda es esto o sea este sí está raro a la mierda esto lo han hecho muy muy cuernudo ya ya ni ve ya tus cuernos son tan grandes que ni siquiera puede ver o sea es como un tanquesote ¿no? yo sí lo usaría oye este sí me gusta mucho este me pito está chévere me gusta me gusta como se ve el sombrerito me gusta mucho vete a la mierda este es un tinker musical no sé oye qué gozo se ve este llornero me gusta me vacila su cabello huevón su espada este ember no me parece que esté mal creo que está en el límite de la decencia detalles de espada sombrera espalda con un símbolo que no entiendo este estilo de ember ya lo hemos visto antes me convence oye la muerta su pet se ve muy chévere ala mira y cuando se transforma se ve así me gusta ay no sé qué es esta mierda no me joda ay no me jodas ya acá ya te pasaste ya no seas pendejo ay qué es esta mierda este lycan es un chiste esto es su lobo ya su transformación de lobo está mucho mucho más chévere pero el set no me gusta nada este si me gusta mucho más su lobo está chévere y su transformación uff qué miedito si me gusta una naga con un escudo mmm me gusta oye me gusta mucho su maquillaje su peinado el detalle del escudo también me gusta oye tiene pies esta naga tiene pies mira aquí se notan sus pies solo que está en el cuerpo de una naga o sea de una sirena sí puede ser no me parece wow ay 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 este pandita ya no es un pandita esto es un os escucha esta huevada cara de que es es un oso diferente esto es un buitre está raro puta que raro tiene una mitraza en la willow no me gusta chis pirata no es el chis poppeye atrás sí gracias no lo sé no lo sé oye este es un lobo ah no así se hace el icon este es un lobo oye es un pitbull o sea no me gusta su set pero me gusta me agrada la idea que se transforma en un pitbull que compro eso solo por eso eh puta estamos graves esto no me a la mierda que mierda es esto me parece muy absurdo muy absurdo me gusta su arma pero no me gusta su vestimenta su arma me encanta huevón un martillo tiene una una cara de algo y me gusta esa guadaña que tiene aquí pero el set no me gusta ay no jodas que le han hecho a mi underlord o sea se ve como un mastodonte pues su arma también me va que chucha ese oye me gusta solo me gusta por el detalle de su cabeza nada más si no tuviera ese detalle puta yo a mi no me gustaría nada hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete!